Vamos a pensar, es un concierto de trompeta y los colmillos de marfil le hacen las veces de atriba. Vamos a pensar, vamos a pensar, todos se pusieron a sacar al sol de trompeta. Sobre la tela de una araña, como venía que no se caía, fue la cámara muy bastante, ¡elevante! Como iba caminando cada ourselves, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 y ¿Y este cuento? La caja con el bapé